México, donde una intensa tormenta de nieve azotó Ciudad Juárez y provocó el cierre temporal del aeropuerto internacional Abraham González. La policía municipal y el ejército, aplicando el plan DN-3, comenzaron a auxiliar a los ciudadanos. Continuarán las bajas temperaturas en el norte de México. Esta noche llegará otro sistema de aire frío proveniente de la costa oeste de Estados Unidos. Gracias por ver el video.